Hola, ¿cómo estás? ¿Me acompañas? Gracias 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 Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca, que siendo tan niño, me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores, también pienso en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada Nada me sirve sin ti Piensa en mí Cuando sufras Cuando sufras No la quiero para nada, para nada Nada me sirve sin ti Piensa en mí Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores, también Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Muchas gracias Gracias a ti Piensa en mí Piensa en mí Gracias por ver el video.